Que nosotros éramos parte de esta cadena y nos faltaba un eslabón de la cadena, que era ser donante. Creemos que hoy día, con esta actividad, estamos colocándole ese eslabón, el eslabón de poder donar en forma muy personal. Todo este trabajo que realizamos como país nos permitirá responder a los requerimientos que casi 2.000 personas que están esperando hoy día por el trasplante de un órgano. Hoy día nosotros celebramos ya la incorporación de todas nuestras Fuerzas Armadas y hoy día la Fuerza Aérea también está vigente en este tema. Y nuestro único interés es que los chilenos y chilenas sepan que nuestra capacidad de desarrollar todas nuestras tareas en el ámbito de las crisis, de la guerra, en el ámbito de las cooperaciones que hacemos en materia de emergencia, también nuestras Fuerzas Armadas participan en actos solidarios tan relevantes como estos que se han impulsado a través del Ministerio de Salud y se han logrado éxitos muy importantes.